Estás escuchando a Mateo Ramírez. ¡Suscríbete al canal! New York, work it out, Madrid, work it out, LA, work it out, San Francisco, work it out, Detroit, work it out, Chicago, work it out, London, work it out, Athens, work it out, Ibiza, work it out, work it out. ¡Suscríbete al canal! Till I can get my satisfaction, 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 satisfaction. Push me, and then just hurt me, like I get my satisfaction. Satisfaction, 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 satisfaction. Satisfaction, satisfaction, satisfaction. Satisfaction, 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 satisfaction. Satisfaction, 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 satisfaction. Satisfaction 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 F altre Tocz Meoria Mi Es Satisfaction 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 F F F F ¡Gracias! 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 Sentirás que nos mueve el mismo son Y verás la vida de otro color De verdad, dale vida a emoción Más sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Recon el beijón Recon el beijón Vamos a bailar Vamos a bailar Recon el beijón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 dj mateo ramírez